Julio 31. Definir nuestra naturaleza. Pues si la transgresión de uno solo reinó la muerte, muchos más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, lo que recibe en la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Romano 5.17. Lectura adicional recomendada Génesis 3. Puede ser de utilidad advertir aquí las diferencias entre Cristo y Adán. En primer lugar, el pecado de Adán no nos condena meramente por imputación, como si se nos castigara por el pecado de otro. En lugar de eso, sufrimos su castigo porque nosotros mismos también somos culpables, dado que nuestra naturaleza está contaminada en Adán. Dios considera que hemos pecado. Sin embargo, por medio de la justicia de Cristo, se nos restaura a la salvación de otra manera. Y esto se debe a que esa injusticia no se nos acepta porque resida en nosotros, sino porque poseemos a Cristo mismo con todas sus bendiciones, el cual se nos ha entregado merced a la inmensa generosidad del Padre. De ahí que el don de la justicia no sea algo de lo que Dios nos dote, tal como algunos afirman sin lógica alguna, sino que se trata de una imputación gratuita de la justicia. En lo tocante a esto, el apóstol declara explícitamente lo que la palabra gracia significa para él. En segundo lugar, no todos los seres humanos disfrutan de los beneficios de Cristo. Adán implicó a toda la raza humana en su condenación, los motivos de la cual son manifiestos. Dado que la maldición derivada de Adán se nos transmite por nacimiento, no sorprende que abarque a toda la raza humana. Sin embargo, para poder participar de la gracia de Cristo debemos estar ingestados en él por fe. Para participar en la desventurada herencia del pecado nos basta con ser humanos, puesto que el pecado habita en toda carne y sangre. Sin embargo, para disfrutar de la justicia de Cristo es necesario que nos convirtamos en creyentes, dado que solo podemos ser partícipes en él por fe. Meditación Tomás Godwin representaba a la raza humana como dos gigantes, uno es Adán y el otro Cristo. Todos y cada uno de nosotros estamos amarrados al cinturón de uno de los dos. Por naturaleza, todos lo estamos al de Adán. Su caída se convirtió en la nuestra. Pablo, en Romano 5, nos enseña que se nos imputa la culpa del pecado de Adán y que heredamos la corrupción de su pecado. El Espíritu Santo, por medio de la gracia y de la regeneración, nos descuelga del cinturón del primer Adán y nos amarra al cinturón del segundo Adán, que es Jesucristo. Es entonces cuando Cristo se convierte en nuestro representante ante el Padre y nosotros, por gracia, aprendemos a vivir por él. ¿A qué cinturón estás amarrado? Julio 31 La gracia no solo te perdona, sino que te capacita para vivir para algo inmensamente más grande que tú. ¿Por qué querrás regresar a tu pequeño reino personal? Tu vida espiritual trata de motivación a interiores. Trata sobre reinos. Trata sobre guerras. Es mucho más grande que la superficie cristiana a la que frecuentemente es reducida. Puedes leer tu Biblia cada día y la Biblia entera cada año y, aún así, vivir para ti mismo. Puedes ser fiel en asistir a las reuniones programadas por tu iglesia y, aún así, vivir para tu pequeño reino. Puedes poner el dinero que ganaste con tanto esfuerzo en el plato de las ofrendas y, aún así, no vivir con la mirada puesta en el reino de Dios. Puedes ser un experto en la teología de la palabra de Dios y, aún así, reducir tu vida a lo que quieres y a lo que te dices que necesitas. Puedes, puedes participar en ministerios para los pobres y, aún así, no vivir para un reino mayor. Puedes hacer todas estas cosas y, aún así, la trayectoria de tu vida puede dirigirse al reino del yo y no al de Dios. El único ejemplo que se necesita para demostrar que la verdadera espiritualidad trata sobre algo más que los actos públicos y formales de religión son los fariseos. Jesús dijo algo notable sobre la religión de los fariseos porque le digo a ustedes que no van a entrar en el reino de los cielos a menos que su justicia supere a la de los fariseos y de los maestros de la ley. Mateo 5.20 Había algo profundamente deficiente, algo que estaba partando de forma trágica la religión de los fariseos, causando que Jesús hablara de forma tan fuerte. Su error es expresado en la siguiente acusación. Hay de ustedes, maestros de la ley, fariseos y hipócritas, le cierra a los demás el reino de los cielos y ni entran ustedes ni dejan entrar a los que intentan hacerlo. Hay de ustedes, maestros de la ley, fariseos y hipócritas, dan la décima parte de sus especias, la menta, el anís y el comino, pero han descuidado los asuntos más importantes de la ley, tales como la justicia, la misericordia y la fidelidad. Debían haber practicado esto sin descuidar aquello. Guías ciegos Cuelan el mosquito, pero se tragan el camello. Hay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas, limpian el exterior del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y de desenfreno. Fariseo ciego, limpia primero por dentro el vaso y el plato, y así quedará limpio también por fuera. Mateo 23, 13, 23 al 26 Las obras públicas religiosas de los fariseos no eran el resultado de una profunda devoción en sus corazones hacia Dios, y la obra de su reino no era su motivación. No, ellos hacían estas cosas en la ausencia de esa devoción. Esto quiere decir que no lo hacían para Dios y su reino en lo absoluto. Lo hacían en lealtad a su propio reino, con el propósito de obtener poder personal y aclamación pública. Sus obras de justicia no eran justas porque no venían de corazones de adoración. El cristianismo verdadero siempre es una cuestión de la sumisión del corazón hacia Dios, algo que solamente la gracia salvifica, puede producir. Para profundizar y ser alentado, Mateo 25, 31 al 46